El increíble mundo de GOMBAL 2002 presenta Se me antoja tener un teléfono Hola GOMBAL, ¿qué teléfono quiere comprar? Sería un teléfono Sony Xperia Z3, por favor Sería un millón de pesos ¿Qué te pasa? Está muy caro y no me alcanza el dinero Todo es muy rancio y además nuestros precios son muy de economía Tú no eres el dueño, el otro empleado es el dueño que ni modo No está aquí que te voy a reportar muy mal servicio precio Jaja, eres muy chaparros, no me alcanzas ni a la caja registradora Así pues, ahorita lo verás, pendejo Jaja, me voy a robar el teléfono Sony Xperia Z3, jajaja Voy a escapar de la policía Listo, ya puse el seguro A cárcel por robar el teléfono Sony Xperia Z3 así El Sony Xperia Z3, dona policía, que mejor no me lo voy a robar y que mejor lo regreso Muchas gracias Gombal por regresar el teléfono De nada, dona policía Lástima, quiero ese Sony Xperia Z3 Darwin Encima, pobre Gombal, tu teléfono Sony Xperia Z3 es... Hey Gombal, mira lo que tengo, es el Sony Xperia Z3 Gracias papá por comprarme el teléfono Sony Xperia Z3 De nada Gombal Hora de usar mi teléfono Hey Darwin, ¿quieres profono? Si Gombal, dámelo Me gustó el teléfono Gombal, está bien bonito tu Sony Xperia Z3 Gracias Darwin Disfruta tu teléfono Ve a actualizar tu teléfono Y descarga juegos y apps